Buenas tardes, antes o después todos los seres humanos tienen que hacer algo con Shakespeare, algo más que lo que Wittgenstein sugería, quedarnos asombrados ante la producción del poeta. Se pueden hacer muchas cosas con Shakespeare, desde luego, naturalmente leerlo o verlo representado, leerlo fundamentalmente y naturalmente interpretarlo. Una de las interpretaciones más recientes que tenemos de la obra de Shakespeare se debe a Stephen Greenblatt, el tirano, recién traducida la obra al español Shakespeare y la política. La versión original inglesa apareció el año pasado, Tirant, Shakespeare on Politics. Y el libro es un libro extraño en la erudición sobre Shakespeare. No porque Stephen Greenblatt sea un hombre sospechoso de carecer de esa erudición. Desde hace muchos años Greenblatt es un gran editor de Shakespeare. A él se debe la edición de Norton, pasada en la edición de Oxford, y se deben algunos títulos fundamentales y biografías sobre el autor de Macbeth o el rey Díaz. Pero el tirano no es una obra que podamos calificar filológica. No es una obra que entre en la erudición de los estudios sobre Shakespeare. El libro ha sido recibido de una manera contrariada por algunos autores. Ha habido críticas favorables, reseñas favorables en el mundo de los rectores de Shakespeare. Otras no tanto. Entiendo a quienes han visto en el tirano una obra decepcionante, si esperábamos un fino análisis filológico o literario de los textos espirianos. Entre nosotros, el gran filólogo Julián Jiménez Hefferman ha dicho con razón en algunos aspectos que el libro podría haber sido otra cosa. Pero yo querría romper una lanza a favor de este pequeño libro de Stephen Greenblatt. Por muchas razones. La primera sería la siguiente. Ha puesto otra vez sobre la mesa, ha obligado a los lectores a que piensen en el término tirano. Ya de por sí, esta sola cuestión, esta sola palabra habría merecido que le dedicáramos un tiempo de nuestra vida, un tiempo de interpretación. La palabra tirano es muy antigua en nuestro vocabulario. Al menos lleva sonando desde que una vieja tragedia griega admitiera en su título esta palabra. Edipo tirano es la traducción correcta de lo que solemos conocer como Edipo rey. Platón le dedicó análisis extraordinarios en la república y en otros lugares. La cuestión de la tiranía, sin embargo, ha quedado ensombrecida por otras formas de denominación política. En nuestro siglo ha prevalecido la idea de totalitarismo, por ejemplo, y seguramente los análisis más finos de la dictadura han eclipsado la propia palabra tirano y la propia noción de tiranía. Greenblatt la ha devuelto al lenguaje y lo ha hecho siendo consciente de que su libro no es un libro dedicado únicamente a los estudiosos de Shakespeare, aunque los conoce a todos, aunque puede figurar al frente de muchos de ellos. La expresión de la tiranía en este libro tiene que ver con que realmente se trata de un panfleto, de un tract for the times, como dirían los ingleses, de una intervención urgente en la vida política de los seres humanos. Y para ello ha recuperado esta palabra. Podría haber hecho un análisis de la política con la óptica sexpiriana utilizando otros términos, y seguramente el gran término sexpiriano aquí la discusión habría podido ser el término soberanía. En la tempestad, la utopía de Shakespeare se dice explícitamente que no habrá soberanía. Pero Greenblatt ha escogido la palabra tiranía. Insisto en que ya solamente por esta razón, por haber devuelto la palabra al vocabulario, más rastrero, si quieren ustedes, al nivel del coloquio en la calle, al nivel de la discusión periodística, a la hora de hablar de política entre seres humanos, ya merecería la pena tener este libro entre las manos. Pero, al margen de eso, debemos anotar otra cuestión. Es que la propia palabra tiranía había quedado eclipsada en el propio vocabulario de la ciencia o de la teoría política. Pensemos que realmente sólo dos autores han analizado detenidamente este término, Leo Strauss y Alexander Collier, en una vieja contraposición de términos y correspondencia que tuvo lugar a mediados de los años 50 del siglo XX. Un eco de esa discusión la llevó a cabo Nicola Chiaromonte, un finísimo escritor italiano. Pero, por lo general, el término ha quedado fuera de la discusión. Greenblatt lo devuelve y pone en su foco nada menos que a un personaje innombrable en todo el libro, no nominado en el libro, el actual presidente de los Estados Unidos, en quien realmente se fija Greenblatt para analizar la figura del tirano, aunque a propósito de ello utilice su conocimiento de las obras expirianas. ¿Es Donald Trump un tirano? Esa es la pregunta que naturalmente recorre todas las páginas de Greenblatt, su preocupación porque al frente de una democracia liberal y representativa, de una democracia republicana, como la basada en la constitución de los Estados Unidos, puede encontrarse una figura que responda perfectamente a la denominación de tirano. Insisto en que para hacer esto, Greenblatt ha tenido, por decirlo de alguna manera, que bajar el tono. Bajar el tono para que recordemos algunas cuestiones muy elementales de la producción sexpiriana. Entre otras cosas, que sabiendo, como sabemos muy poco sobre Shakespeare, sobre el personaje real, que se llamó William Shakespeare, sabemos sin embargo que sus obras eran un entretenimiento popular, que el Globe, el teatro donde se representaban sus obras, estaba a orillas del tábisis y que buena parte de su público podía formarse entre los estratos más humildes de la población. Como decía un viejo lector de Shakespeare, el público de Shakespeare está formado por marineros y putas. Bien, la opinión pública ha alcanzado seguramente niveles más altos desde que el tábisis fluye por Londres. Pero volver a hablar de la tiranía a propósito, no de los reyes de Inglaterra, a propósito no de personajes extraídos de la historia inglesa o de la historia escocesa. Hablar de la tiranía no tanto a propósito de Macbeth, del rey Lía, de Ricardo III o de Leontes en el cuento de invierno, sino de un presidente en ejercicio que es ciertamente un acto de valentía, de renovación del léxico político. ¿Por qué? Veamos las cosas. ¿Por qué el término mismo de tiranía ha quedado obsoleto o se usa mucho menos que el de dictadura o el de totalitarismo? O naturalmente si queremos emplear el lenguaje más rastero, ¿por qué es más fácil llamar a alguien fascista que tirano, por ejemplo? ¿Y por qué la palabra tirano incluiría también no sólo a los fascistas sino a los comunistas? La pregunta es clara. La palabra tirano es la expresión de un enigma político. Lo era ya cuando aparece en la tragedia griega, cuando Sófocles en Edipo Rey, Edipo tirano, si lo traducimos correctamente, establece la historia de alguien que tiene que vérselas con un destino que no conoce y que en última instancia, al menos hasta esa continuación casi sexpiriana que es Edipo en colono, en el sentido de los romances sexpirianos, encuentra una compañía en los brazos de Antígona, que le acompañan hasta llegar a colono donde pueda haber una reconciliación. Pero hasta ese momento el tirano fundamentalmente es el misterio de la soledad poderosa. Es el misterio de un ser humano que logra por su propia condición en relación con el equívoco y con el mal, con un poder que se le ha concedido sin que sepamos muy bien cómo y por qué precisamente a él, logra someter a todos cuantos lo rodean. Entre las obras que Grimblad analiza está, por ejemplo, Coriolano, una oscura figura en la historia romana que ha sido leído casi siempre como una especie de vocabulario elemental de la lucha de clases y de la separación de una sociedad en distintas maneras de entender la situación. Coriolano es naturalmente un hombre solitario, con muchísimos problemas respecto a su relación con los demás. La obra ha sido analizada como ha sido analizado Macbeth, otro hombre solitario, o como el rey Lía, otro hombre solitario. La pregunta es si fuera de la escena puede tener lugar la figura del tirano. Tanto su análisis en Sófocles como en Shakespeare no abandonan nunca el ámbito de la representación, pero toda representación exige algún tipo de presentación previa, algún tipo de realidad del que el autor pueda imaginar hasta qué punto se puede convertir en un ejemplo o un emblema de una situación dada previamente. Cuando Leo Strauss y Alexander Korjev discutieron sobre la tiranía y acabaron dando un libro que se llamó así, sobre la tiranía, o un tiraní que se ha traducido al español, no estaban pensando en términos teatrales. El punto de partida de Leo Strauss era un comentario de Genofonte, de Gerón, sobre una figura, un imitador, llamaríamos así, un tirano, que no era realmente un hombre sacado de la representación teatral. Pero nosotros tenemos que pensar si el ámbito teatral es el que realmente le corresponde a la política moderna. Viviendo como vivimos en una sociedad espectacular, en una sociedad del espectáculo, parece que el ámbito que le corresponde con más claridad al tirano sea precisamente el de haberse convertido simplemente en un personaje. Donald Trump es precisamente ese tipo de personaje. Hace unos días, por casualidad, en una película de Woody Allen de hace unos años, anterior a la llegada de Donald Trump a la presidencia, veía como el protagonista visitaba el Museo de Cera, donde en una extraña galería de personajes, Mahatma Gandhi, por ejemplo, también estaba por allí, aparecía ya Donald Trump, sin que fuera aún el presidente de los Estados Unidos. Eso quiere decir que Trump tiene una peculiar condición teatral, irreal, y por tanto está sometido a todas las vicisitudes y leyes de la representación teatral. Y hay la razón por la cual Greenblatt ha podido hacer con su análisis una fina descripción del presidente de los Estados Unidos. Ahora bien, a ese enigma que es el tirano, un hombre solitario, fundamentalmente solitario, que logra convencer a algunos y someter a todos, o a casi todos, le corresponde la propia condición misteriosa de las obras de Shakespeare para convertirse en una autoridad para hablar de política. ¿Por qué unas cuantas obras teatrales escritas entre los siglos XVI y XVII, fundamentalmente XVII, en el cambio de dinastía, desde la reina Isabel al rey Jaime, por qué esas obras, cuyo propósito seguramente era el del entretenimiento, por qué el misterio que es Shakespeare, que se aprovecha de todo cuanto había escrito, cuanto estaba ya realizándose en la escena inglesa, por qué esa apropiación tan peculiar de obras que ya existían, de viejas crónicas, de incluso viejos materiales clásicos como Plutarco, por qué todo eso tendría que convertirse en una autoridad para nosotros. Por qué efectivamente la obra de Shakespeare nos permite, como le ha permitido a Greenblatt, insisto, en un libro que merece la pena leer y que examinaremos ahora capítulo por capítulo, por qué eso es una autoridad para nosotros. A mí me gustaría responder que precisamente es una autoridad porque Shakespeare tiene sobre sí lo que Keats llamó la capacidad negativa. Cuando leemos las obras de Shakespeare no estamos preguntándonos quién fue Shakespeare o quién dejó de ser. Shakespeare ha desaparecido en sus obras de una manera análoga a como podemos pensar en Platón. Platón nunca aparece en sus diálogos, nunca podemos decir con claridad ni con autoridad nosotros mismos, Platón dice esto o Platón dice lo otro. No hay manera de saber qué es lo que dice Platón. Sí que podemos decir, por el contrario, que en los diálogos de Platón este personaje, casi siempre Sócrates, dice esto, pero a veces no es Sócrates y sobre todo hay que recordar que cuando Sócrates dice esto no nos lo dice a nosotros, sino a través de la discusión con un personaje que se interpone entre Sócrates y nosotros o entre el interlocutor principal que a veces puede ser Parménides o un extranjero y nosotros. Y esos que están en medio de nosotros condicionan nuestra propia recepción de lo que está sucediendo. De tal manera que el misterio, Platón, quien fuera Platón, se aclara cuando comprendemos que lo que fuera Platón se ha convertido en un diálogo, en una conversación infinita. Casi podemos decir lo mismo con Shakespeare. ¿Quién fue Shakespeare? No lo sabemos. ¿Quién dice Shakespeare? Shakespeare habla por boca de Hamlet, habla por boca de Macbeth, habla por boca de Rosalind, habla por boca de Kent, de Edgar, de Horacio, de Coriolan, habla por boca de Leontes, habla más bien por boca de Mione o de Paulina. Lo único que sabemos es que en las obras de Shakespeare muchos personajes hablan, hablan entre sí, a veces se dirigen a nosotros, a veces los monólogos están escritos para que nos sintamos interpelados, a veces son monólogos que casi sentimos vergüenza por estar escuchándolos, como si nos hubiéramos entrometido en la cámara privada de alguien su propia conciencia. En cualquier caso, creo que esa capacidad negativa Shakespeareana es la que nos permite convertirlo ahora en una autoridad. Shakespeare parece haberlo dicho todo. Por volver a Wittgenstein, parece haber creado un lenguaje que no haya dejado nada en la realidad que no pueda ser nombrado con las palabras con las que Shakespeare ha ido eslabonando cada una de sus obras. Porque además no es el autor únicamente de tragedias, es el autor de comedias, es el autor de obras que la crítica llama romances, porque no sabemos muy bien si considerarlos tragedias, si considerarlos comedias, no sabemos cuál es la última palabra de Shakespeare, no sabemos si la tempestad lo es, teniendo en cuenta que todavía se embarcó después de escribir la tempestad en una obra sobre Enrique VIII, una obra extrañísima de la que Harold Bloom ha dicho que todo parece envejecido allí. Y sin embargo es la obra sobre el gran tirano de Inglaterra, Enrique VIII, sobre alguien que efectivamente quiso cerrar el arco completo de la representación política, cancelando la autoridad de una instancia como la Iglesia para atribuirle a la figura del monarca toda la potestad de lo que pudiera suceder a quienes estaban sometidos a él en la isla. En cualquier caso, nunca sabemos cuál es la última palabra, ni siquiera la primera. No sabemos si toda la larga historia de Inglaterra contada por Shakespeare empieza o acaba después de haber hecho un experimento con la tragedia y con la comedia. Es Enrique VIII la última de las grandes obras históricas de Shakespeare. Esa capacidad negativa es la que nos da autoridad para, con sus libros en la mano, volver a la realidad. Seguramente eso es una representación teatral, una presentación que cobra un énfasis que hace que todo lo que ha sucedido en la escena vuelva a la realidad, la ilumine y la deje completamente desnuda a nuestra interpretación. No hay manera de que Donald Trump se esconda para un lector de Shakespeare. No hay manera de que lo haga un tirano. El problema es saber si Greenblatt ha sido, por así decirlo, tenue en su apreciación del tirano. De otra manera, si nuestra única preocupación es Donald Trump o si la tiranía ejerce un efecto difuso aunque no llegue a su máxima capacidad letal o a su máxima capacidad de desorientar o a su máxima capacidad de desarticulación de una sociedad. Dicho de otra manera, reconocer los impulsos tiránicos cuando todavía no son más que eso, impulsos tiránicos que no han conformado todavía la figura completa del tirano, es algo que también nos permite captar las obras de Shakespeare. ¿Es más importante Ricardo III cuando logra por fin, tras haber eliminado a sus adversarios, alcanzar la corona? ¿O precisamente lo más espeluznante de todo es comprender que la lenta recreación de los impulsos tiránicos en alguien que todavía no tiene el poder para hacerlo? Es ya lo que nos permite ver esa misma situación en muchos de los dirigentes políticos que hoy podríamos decir que están movidos únicamente por impulsos tiránicos, aunque en la práctica sea muy difícil que los lleven a cabo. Es poco probable que Donald Trump se convierta en un tirano efectivo. Pero descubrir descubrir sus impulsos tiránicos es decisivo para que podamos hacernos un juicio completo sobre por qué alguien con esos impulsos ha logrado la presidencia, por tanto el poder ejecutivo. La propia expresión poder ejecutivo aparece con claridad en este libro. Insisto en que comparto lo que podríamos llamar la excepción de muchos expirianos profesionales a la hora de leer este libro. Porque no está escrito, insisto, para una sosegada lectura académica, sino para una muy inquieta y muy deslavazada mirada a lo que está ocurriendo en la realidad. ¿Qué ocurre con los dirigentes políticos cuando su tentación parece ser la tiranía? ¿Es sólo reconocible en Donald Trump, tal vez porque sea el más, entre comillas, sincero de los tiranos? Tal vez porque Donald Trump es el único que, entre todos los tiranos modernos que podríamos ir señalando, no siente una preocupación excesiva, tal vez, por su incapacidad para comprenderse a sí mismo, en mostrar que efectivamente esos gestos, esos impulsos, esas maneras, esos ademanes, son ya tiránicos? ¿Acaso es menos refinada la tiranía en potencia que podemos ver todos los días en el presidente de la república francesa? ¿Acaso es menos tiránica la gestualización de la tiranía en el breve paso por el Ministerio del Interior de Mateo Salvini? ¿Acaso es menos tiránica la pulsión que lleva a Vladimir Putin a ejercer continuamente el poder en buena parte del mundo? ¿Es menos tiránica la presentación del politburo china? ¿Es menos tiránica la determinación de Boris Johnson de convertirse él mismo en un bufón del teatro inglés al frente de la Cámara de los Comunes? ¿Es menos tiránica su recreación de las viejas leyes del siglo XIV en Inglaterra para reclamar para el Reino Unido una soberanía que no quiera compartir, no ya con el papado, como en el siglo XIV, sino con la Unión Europea? ¿Hay menos tiranía en todos estos gestos? ¿Pero hay menos tiranía en un presidente en funciones que en el fondo está pidiendo que no haya oposición? La tiranía es una posibilidad humana, es un gesto humano, una dolencia humana, una infinita incapacidad para hacer frente a la realidad. La vieja advertencia de la tragedia griega era precisamente esa. Edipo no sabe lo que está pasando a su alrededor, pero por una concatenación de acontecimientos llega a poder determinar algunos de esos acontecimientos de la manera más ciega posible. Es un error todo cuanto sucede alrededor de Edipo, pero es un error que Edipo se convierta en rey de Tebas, en tirano de Tebas. Es un error que algunas personas lleguen a tener el poder en las manos. Es un error trágico porque supone no solamente un error de todos cuantos al final, incluso en primera persona, hemos permitido que eso suceda cuando no hemos seleccionado bien a las personas a las que confiamos un trabajo, el trabajo de administrar la cosa pública. Es un error trágico cuando no hemos descubierto que esas personas no están psicológicamente capacitadas para llevar entre manos la administración y cuando se descubre en ellas inmediatamente la pulsión tiránica, que nos diría, si las cosas no estuvieran de una manera tan clara después de 3.000 años de historia de la República Europea, no estuvieran, República Europea que incluye también la República Atlántica de los Estados Unidos, pero no sé si hasta todos los puntos de la geografía mundial, pero si no fueran así las cosas, estos hombres realmente serían tiránicos. No hace falta que identifiquemos al tirano con una figura militar, no hace falta que identifiquemos al tirano con una figura poderosa desde el punto de vista de la violencia. La tiranía, y por eso Shakespeare nos lo permite ver con claridad, la tiranía es la pulsión de hombres que no saben hacer otra cosa que estar solos, irremediablemente solos, pero a los cuales les ha llegado a las manos por irresponsabilidad seguramente de otros, seguramente de todos nosotros que no hemos sabido verlo, les ha llegado la capacidad para tomar decisiones. Nunca deberían haber llegado a esa situación. Esas personas solitarias, por definición, carecen de la capacidad humana para darse cuenta de que incluso gobernar exige tener en cuenta a los demás, exige tener en cuenta una relación humana que no esté basada en la soledad absoluta, como Ricardo III diciendo, no tengo padre, ni siquiera soy padre, no tengo hermano. En realidad, Ricardo III es sólo Ricardo III. Pero, ¿no podríamos decir eso casi en cada gesto de los que vemos al frente de una administración pública? Recuerden, esa escenografía, para quien haya visto a Shakespeare, completamente ridícula, pero seria y amenazadora, del presidente electo francés bajando por la escalinata del Louvre, completamente solo, como si el destino de una nación formada por millones de seres humanos inteligentes y sensibles tuviera que escenificarse en un solo hombre. Sería más posible, podríamos decirle al presidente francés, un buen hegeliano, habría que añadir, y como todos los hegelianos, quizá impasible ante algunas cosas. Pero esto es lo que Greenblatt, en un libro ameno, se puede leer incluso sonriendo, recordando que en algunos aspectos el propósito de una representación es liberarnos de muchas cosas. Esto se puede ver aquí. Por eso insisto en que la preocupación de Greenblatt, la preocupación por la elección de Donald Trump a ser el presidente de los Estados Unidos, no es la única preocupación de alguien que en el fondo pueda mirar realmente a la tiranía a la cara. Y creo que es un avance de la civilización el que nosotros podamos decir que hoy un libro como este pueda publicarse, pueda publicarse en los Estados Unidos, pueda circular en lengua inglesa y pueda traducirse al español. Pero cometeríamos un error serio si creyéramos que solo es una especie de caricatura más o menos acertada de una sola persona. El tirano, Shakespeare y la política nos permite enfrentarnos a la política. Y enfrentarnos a la política significa pensar detenidamente en quién estamos dispuestos a dejar la administración de las cosas. Y cuáles son los filtros que cada uno de nosotros puede todavía manejar a la hora de elegir, a la hora de seleccionar, en quién, insisto, queremos dejar la administración de las cosas. La mirada de Shakespeare en esto es infinita. Cuando Wittgenstein decía que con Shakespeare solo podía quedarse asombrado, no estaba diciendo todo lo que podemos hacer con Shakespeare. Creo que con Shakespeare podemos hacer muchísimas cosas. Greenblatt las ha hecho. El tirano se compone de una serie de capítulos que no dependen solo de su capacidad para analizar las obras de Shakespeare. El lenguaje es un lenguaje actual, pero al mismo tiempo es un lenguaje que resulta muy antiguo. Cuando Greenblatt habla de los ángulos oblicuos, de la capacidad negativa que tiene Shakespeare para ver las cosas desde muchas perspectivas distintas. Cuando habla de la política de partidos, cuando habla del populismo fraudulento, cuando habla de la cuestión del carácter, cuando habla en un capítulo, a mi modo de ver, espléndido, que no por casualidad creo se encuentra en el medio, cuando habla de los cómplices. Cuando habla de todos aquellos que están dispuestos a secundar opiniones que cualquier ser humano que tenga un mínimo de racionalidad, y esto quiere decir siempre cualquier ser humano, están dispuestos a secundar al tirano. Ese capítulo es espléndido. Es espléndido desde muchos puntos de vista, porque no se trata aquí de analizar una obra de Shakespeare, se trata de darnos cuenta de que cada vez que vemos un telediario, estamos viendo a personas que se hacen cómplices de decisiones, de tomas de partidos que son manifiestamente injustas, que son manifiestamente absurdas incluso, que serían ridículas si las viéramos sobre la escena, pero es que las estamos viendo en la realidad. ¿Por qué hay personas que se muestran cómplices de la estupidez? ¿Por qué hay personas que se muestran cómplices de una maldad que todavía puede evitarse? ¿Por qué hay personas que secundan lemas que harían sonreír a un estudiante de bachillerato? El capítulo es espléndido. Pero no lo es menos la tiranía triunfante, no lo es menos la figura del instigador. Lady Macbeth no es quien ejerce la tiranía, el tirano es Macbeth, pero ¿qué pensar de esa persona que se contenta con no aparecer nunca en el primer plano y sin embargo ser precisamente quien ha instigado ese primer plano? ¿Podemos temblar al pensar dónde está el instigador de Donald Trump? ¿Podemos pensar con verdadero miedo dónde está el instigador de Putin si no lo es el mismo? Si Putin mismo es, podríamos decirlo de una manera muy laxa, una víctima de alguien más, ¿dónde están los instigadores del mal en este mundo? La locura de los grandes, caída y resurgimiento, una ascensión resistible. En última instancia, no creo que la obra de Shakespeare pudiera servirnos si las puertas del infierno pudieran prevalecer. La frase es bíblica. Shakespeare utilizaba todos los recursos que tenía a su alcance, pero creo que aquí se habría detenido. Ruiar Kipling, un autor inglés por el que siento una devoción extraordinaria, escribió hacia el final de su vida una obra en la que ponía a Shakespeare como uno de los redactores de la Biblia del Rey Jaime. Es curioso que esta sea la denominación que ha quedado para ese libro, la Biblia del Rey Jaime. Es, naturalmente, una de esas frases que a uno le hacen sonreír cuando mira la historia. La Biblia del Rey Jaime, que apareció hacia 1611, es, por así decirlo, la única obra que puede realizar en lengua inglesa con las obras de Shakespeare. Son dos grandes obras, la de Shakespeare y la Biblia del Rey Jaime, que crean lenguaje, que han creado, seguramente, la lengua inglesa en toda su capacidad expresiva. Que Kipling imaginara al propio Shakespeare como uno de los redactores de esa obra hace de esa pequeña narración de Kipling todo un hallazgo literario y moral. Pero nosotros podríamos pensar, ¿la Biblia podía ser identificada con el Rey Jaime? ¿De nuevo toda la obra de Shakespeare no podía utilizarse para evitar esa denominación? Al menos que sepamos, la Biblia está inspirada por un dios. Pero por el Rey Jaime no. El Rey Jaime es, verdaderamente, el redactor de esa Biblia en comparación con la Biblia del Rey Jaime los desvelos sexuales de Enrique VIII parecen un juego de niños. También ahí hay una pulsión tiránica. La pulsión tiránica es siempre la de cancelar toda posible salida. En cada uno de estos capítulos, Greenblatt, insisto, con el lenguaje propio de quien hubiera entablado una conversación de un hombre culto, de un hombre formado, nada menos, en la lectura de las obras de Shakespeare. Pero no solo. A Greenblatt, entre paréntesis, le debemos un libro extraordinario sobre la recuperación de los textos epicúreos en la tradición occidental. El giro. Un buen libro, un gran libro sobre la recuperación del libro de Lucrecio para los lectores occidentales. Así que tenemos a un hombre culto que ha decidido entablar una conversación con los telediarios, con los periódicos, con los acontecimientos, siendo como es un hombre que no está metido en la política, como no lo estamos casi todos nosotros, como cualquier persona decente no lo está desde que Sócrates dijera que él no se metía en política. Esa es una lección inolvidable. Y sin embargo, aún Sócrates podía decir que precisamente por no meterse en política es el mejor de los ciudadanos. Este es el libro de un ciudadano honesto. Yo creo que de un ciudadano decente que utiliza lo que sabe, utiliza su oficio, un oficio hecho con esmero, con detenimiento, como deben hacerse los oficios, para enjuiciar la política. Y enjuiciar la política significa que si hay que haber políticos, si debemos padecer precisamente la existencia de esa casta social, al menos debemos estar atentos para que los filtros que utilicemos no sean inadecuados. Para que en última instancia nuestra visión del espectáculo de la política sea preferiblemente cómica que trágica. Es preferible que nos podamos reír de Donald Trump, como en la película de Woody Allen en The Waterworld, si la cosa funciona, que podamos reírnos de esa figura seguramente grotesca que representa a Donald Trump metido a la política, pero no que acabemos sufriendo o que acabemos considerando que efectivamente era trágico. Naturalmente, el no haber empleado la palabra tiranía para referirnos a regímenes totalitarios nos ha hecho perder de vista que la figura del tirano era psicológicamente más decisiva que cualquier construcción sociológica que nos hubiera hecho pensar que nos habríamos defendido mejor de Hitler, de Stalin, de Franco, de Pol Pot, manteniendo la palabra tiranía, manteniendo la palabra tirano y manteniendo la posibilidad de identificar en carne y hueso la figura solitaria de quien está ejerciendo el mando de esa manera. Expresiones, por tanto, como las de caudillo por la gracia de un dios habrían sido expresiones que habría tenido que decir a alguien mucho antes que ser meras representaciones numismáticas que habrían perdido todo su prestigio. Esa es seguramente la gran virtud de las obras de Shakespeare. Nadie puede conservar el prestigio en una obra de Shakespeare si no lo ha adquirido decentemente. No lo puede hacer nadie. Uno de los mejores lectores que tuvo Shakespeare, William Haslitt, un escritor romántico inglés que escribió un libro maravilloso sobre Shakespeare, lo llamó precisamente así caracteres, personajes de las obras de Shakespeare y analizó las obras de Shakespeare analizando a sus personajes pero de esta manera cada uno de ellos tenía una resonancia psicológica con el espectador, con el lector que hacía que no pudiera convertirse en una construcción abstracta. No, no, no. Cada uno de esos personajes podían ser personajes con los que uno pudiera entablar una conversación y por tanto personajes a los que uno podría pedirles cuentas. Y es muy difícil que en una conversación cara a cara como la que los personajes de Shakespeare nos permiten tener uno pueda mantener un prestigio sin el tiempo. Si no lo ha adquirido decentemente estoy casi seguro de que si pudiéramos hablar a salvo debidamente protegidos pero seguramente esa es la consideración de una conversación encontrarnos más o menos seguros de que no nos va a pasar otra cosa que poder hablar si pudiéramos hablar con Donald Trump con Vladimir Putin sin sentir que la soga está en nuestro cuello o que en la nuca está la respiración del esbirro si pudiéramos simplemente mantener una conversación con alguno de estos tiranos creo que estando de acuerdo con Gringland la sensación que obtendríamos sería la de una profunda decepción humana la conversación no iría muy lejos no tendríamos demasiado de lo que hablar esas personas no mantendrían con nosotros una conversación humana las palabras seguirían agotando una detrás de otra hace unos días el New York Times publicó una especie de informe sobre los 11.000 tweets que Donald Trump al parecer ha publicado desde que es presidente el análisis de esos tweets yo no he leído los 11.000 he leído los cuantos diseña una personalidad profundamente solitaria un hombre que siendo presidente de los Estados Unidos se expresa a través de las redes sociales es alguien que tiene un profundo problema con la comunicación humana con la más elemental de las relaciones que consiste en poder hablar con una persona tranquilamente en no insultar en no faltarle el respeto en esperar a que el otro acabe su argumento alguien que se expresa como se expresa Donald Trump en los tweets que yo he leído y en los 11.000 que analiza pormenorizadamente en lo que podría ser una obra maestra de la sátira periodística y seguramente también de la historia clínica tendría que hacernos pensar que gracias a Shakespeare esa conversación con los tiranos es posible si leemos Enrique VIII un libro que curiosamente si yo tuviera que hacer algún reparo a la obra de Greenblatt pero yo no soy un experto como él en Shakespeare pero yo habría incluido un buen capítulo sobre Enrique VIII como lo hizo Huxley pero si leemos a Enrique VIII al final es terrible que solamente podamos recordar a Enrique VIII por una expresión que ni siquiera es significativa ¡Ja! eso es por lo que recordamos a Enrique VIII todo su argumento es ¡Ja! su expresión de poder su expresión para decirle a todos los demás ¿es que no me habéis oído? ¿es que tengo que decir algo más que ¡Ja! alguien que solamente es capaz de ¡Ja! o de un tuit es alguien con quien no merecería la pena sentarnos a hablar pero si lo pensamos bien ¿no es sentarnos a hablar con una persona lo más humana del mundo? al final incluso después de una relación amorosa incluso después de una discusión tremenda lo que podemos hacer es muy bien y let's talk vamos a hablar de esto sigamos hablando ¿cuáles son tus palabras? escógelas bien me gustaría oírte es algo que no podríamos hacer con mentira ¿qué es lo que le ocurre a Lía cuando no es capaz de oír lo que le está diciendo Cordelia? ¿cómo es posible que Lía antes de que Gloster se haya quedado ciego se haya quedado sordo? ¿qué es lo que impide a Lía oír a quienes le están diciendo con todo el amor del mundo con todo el respeto del mundo con toda la humanidad del mundo no puedo ser cómplice de la estupidez? no puedo ser cómplice de la locura no puedo ser cómplice de la maldad no puedo ser cómplice de la falta de inteligencia de las cosas ¿cómo es posible que en estos momentos sigamos pensando que el poder ejecutivo por darle una dimensión más política a esta que el poder ejecutivo es más importante que el poder legislativo ¿cómo es que no estamos protestando todavía por reforzar el poder legislativo en nuestros estados? ¿cómo es que a pesar de todos los nuevos partidos a ninguno se le haya ocurrido pensar que el ejecutivo no es el poder más importante? la única reforma posible de la política sigue siendo la reforma que refuercen el único lugar donde realmente se habla de política un parlamento seguimos llamando parlamento a un lugar donde lo fundamental es hablar ¿cómo no nos hemos dado cuenta de que no hay una reforma de la política sensata que no refuerce de una manera fundamental el poder del legislativo como poder fundamental que todo equilibrio de poderes pasa porque el legislativo pueda verdaderamente enfrentarse al ejecutivo ¿cómo la palabra ejecutivo aquí nos suena tan siniestra? ¿cómo no nos hemos dado cuenta de que en efecto en una constitución como la de los Estados Unidos la destitución del presidente aparece antes que el nombramiento del presidente? ¿no nos está advirtiendo eso que en el fondo este libro es el índice de que tenemos que hablar de muchas cosas de que no es posible entregar toda nuestra vida política a una figura? ¿cómo nos han dado cuenta los franceses de que la soledad de Macron es insultante para los propios franceses? que es casi más siniestra la soledad de Macron bajando por aquella escalinata larguísima del Louvre ¿cómo no es posible que eso es casi más siniestro que las grotescas gesticulaciones de Donald Trump? tal vez los Estados Unidos tengan un poder legislativo algo más sensato a fin de cuentas aún es posible pensar en un impeachment es algo semejante posible en una democracia como la española donde que yo recuerde muy pocos de los congresistas han expresado alguna vez su desacuerdo con la fidelidad al voto de un partido ¿no debería ser por ejemplo un conocimiento exhaustivo el nuestro el de recordar los nombres de los tres o cuatro diputados que en el Congreso han dicho alguna vez algo distinto a lo que su partido les señalaba? ¿es que la obediencia de partido en un legislativo no es en sí misma una expresión tiránica? ¿es que lo que conocemos como correa de transmisión entre el gobierno y el partido que lo sustenta no son ya en sí mismas cuestiones que deberíamos abordar de otra manera? de todo esto habla Krimblad en un libro que merece la pena leer aunque solamente sea como he dicho al principio por recordar que ha puesto la palabra tiranía otra vez en circulación hacía mucho tiempo que nadie la utilizaba esa es la verdad que preferíamos análisis exhaustivos pondré un ejemplo del que hablaremos en la próxima sesión de nuestro mundo interpretado ¿cómo es posible que la expresión totalitarismo de Hannah Arendt y sus orígenes de totalitarismo hayan encontrado mucho más eco y mucha más repercusión en los debates sobre la política que el libro de Leo Strauss sobre la tiranía ¿cómo es posible darse cuenta de que una obra que maneja materiales que no son ellos siempre susceptibles de un análisis posterior haya predominado sobre un comentario tan fino de la figura del tirano como el que Leo Strauss hizo en 1948 es importante darse cuenta de que al menos por esto Krimblad ha acertado en la elección y es que es cierto que la palabra tirano aparece muy significativamente en las obras de Shakespeare ¿cómo es posible que la palabra tirano le fuera permitida a Shakespeare y que pudiera ser capaz de un arte de escribir que sorprendía incluso al muy radical Huxley que se preguntan hoy otra vez ¿cómo es posible que se haya podido representar Enrique VIII en el teatro inglés? ¿cómo no se han dado cuenta de lo que hay ahí? ¿cómo salvo un breve interreino republicano habiendo reyes en Inglaterra no se ha prohibido la representación de Enrique VIII? ¿hasta qué punto ha logrado Shakespeare confundir a los propios censores haciendo creer que Enrique VIII es una especie de panegírico de Isabel? ¿cómo es posible darse cuenta de que no ha habido una caricatura más atroz de la figura del monarca y de nuevo en la palabra monarquía aparece la soledad monos el hombre que está solo el único el uno ¿cómo es posible que todo eso se haya representado? bueno, precisamente porque esa es la capacidad de Shakespeare porque en última instancia todo el mundo parece concernido en una obra de Shakespeare ¿quién está a salvo? ¿está menos a salvo un espectador cómplice o un espectador hipócrita que el propio tirano que está siendo representado en escena justo con esa palabra? si Greenblatt ha logrado hacer algo más que promover un debate sobre cómo leer esto o aquello de Shakespeare y ha vuelto a poner en circulación naturalmente en la circulación escasa que tienen los libros todavía hay que decirlo pero si ha logrado abrir un debate en el que la palabra tiranía sea ya difícil de eludir entonces tenemos que darle las gracias a Greenblatt y seguramente por eso uno puede leer durante un rato el tirano y darse cuenta de que esa preocupación que le lleva a Greenblatt a comprender que un día se da cuenta de que alguien puede ganar unas elecciones y se pregunta ¿qué puedo hacer? y entonces no responde como Wittgenstein no dice solamente me puedo pegar asombrado no nos puede hacer algo y como le dijo alguien puedes escribir un libro bueno si Greenblatt ha escrito un libro nosotros podemos leerlo creo una persona que lea este pequeño panfleto porque creo que es lo que es un panfleto un buen panfleto un extraordinario panfleto para una época como la nuestra si alguien lee este panfleto hay muchas cosas que ya no podrá ver de la misma manera mañana hay elecciones en el Reino Unido si no recuerdo mal la fecha en España el gobierno está dependiendo de conversaciones habrá elecciones parciales en Italia en las que Mateo Salvini puede salir beneficiado Macron parece dispuesto a convertirse de nuevo en una figura imperial Donald Trump es posible que salga reforzado del impeachment la figura de Vladimir Putin discutiendo sobre la suerte de Ucrania con una Angela Merkel francamente debilitada y un Macron reforzado por su condición internacional todo esto hace pensar que la palabra tirana no podemos convertirla en una palabra de archivo no es una palabra de archivo es una palabra con la que se puede y se debe hacer política es una palabra con la que es muy importante darse cuenta de que la política no funciona en una escala extrasensorial de que los políticos en última instancia son personas a las que simplemente les hemos delegado una función social más allá de todo esto más allá de una mera delegación o diputación que nunca tendría por qué ser más ejecutiva que delegada si es que la propia palabra ejecutivo no ha perdido la resonancia con la que quienes separaron los poderes estaban tratando de establecerla si la palabra ejecutivo no empieza a sonarnos demasiado a ejecutor si todo esto es así entonces nosotros podemos seguir dándonos cuenta de lo siguiente las personas que leen libros las personas que leen a Shakespeare las personas que escriben libros quienes todavía tienen un respeto por por aprender algo por aprender algo con cierta capacidad para darse cuenta de que no es un aprendizaje erudito que solamente sirva para discusiones entre eruditos sino que quienes hacen todo esto pueden iluminar el debate público cada vez que uno de nosotros reconozca un gesto tiránico en un político debería inmediatamente decir basta aunque ese gesto lo haga un hombre en el seno de su formación política aunque una persona crea que pueda tomar decisiones solo o con sus cómplices es muy importante reconocer el impulso tiránico incluso en quien no puede gobernar pero aspira a gobernar el impulso tiránico es algo que podemos leer insisto con temblor cuando vemos como Ricardo III llega al poder pero no es menos factible ver que hasta el más cándido de los Macbeths puede ser tentado por el instigador cómo se aprende a envejecer sin usar el poder acumulado durante años el caso extraordinario del rey Lía que no sabe desaparecer de la escena que no sabe desaparecer de la escena sino a costa de arrasarlo todo con su desaparición y hacer con Coriolan un libro después del cual nadie puede tomarse en serio una aristocracia en este planeta nadie puede tomarse en serio una distinción en el seno mismo de una comunidad la sola idea de Coriolano al frente de los poderes senatoriales hace que no podamos volver a tomarnos en serio jamás a un patriciado pero esto es posible gracias a que la palabra tiranía fue conservada por Shakespeare podría haberla abandonado es una palabra que corría que todavía servía en el viejo vocabulario para distinguir a quienes no estaban dispuestos a que gobernase alguien al margen de las leyes al margen de los acuerdos al margen de una consideración filológica de primer orden que el maestro Jaime Siles me ha enseñado una y otra vez al margen de que la palabra lex está íntimamente ligada a la palabra logos de que no puede haber una ley que no sea fruto de un razonamiento que no sea fruto de una conversación que no sea fruto de un acuerdo entre dos personas que las leyes tienen que ser comprensibles que no pueden ser caprichosas que no se pueden alterar porque una persona decida que le convenga alterarlas no podemos seguir pensando en la política encarnándola en personajes que en última instancia son demasiado débiles para poder amontonar tanto poder sobre sus manos son delegados y precisamente porque son delegados tienen ellos mismos que delegar a nadie se le puede conceder un poder absoluto la pambasileia de la que hablaba Aristóteles la capacidad de regirlo todo no está en manos humanas no deberíamos dejarla jamás en manos humanas hemos llegado a pensar en los políticos como si realmente fueran seres de otra dimensión ¿es posible pensar que en estos momentos tengamos que reducir los nombres de la política a tan escaso número? ¿es que acaso nos olvidamos que se trata de la decisión tomada por millones de personas que no pueden mirar hacia otro lado? si la política va a quedar convertida en espectáculo entonces también el espectáculo va a tener una vara de medir y no hay una vara de medir superior para cualquier espectáculo que las obras de Shakespeare pero ni siquiera es razonable pensar que sean solo un espectáculo y ha dicho que fundamentalmente las obras de Shakespeare comparten algo con los diálogos de Platón son una acumulación ingente de palabras con significado son una acumulación ingente de palabras con las que se pueden hacer cosas de otra manera leeríamos únicamente por un placer solitario o leeríamos únicamente por un placer retrospectivo seríamos incapaces de darnos cuenta de que cuando leemos leemos hacia adelante leemos porque precisamente esas palabras han creado un mundo y ese mundo tiene que ser un mundo compartido y eso quiere decir siempre un mundo interpretado me gustaría leer un pasaje para ir terminando nuestra locución sobre este pequeño libro de Grindr es la coda con la que el libro acaba todo eso era hace mucho tiempo en una sociedad con un sistema político muy distinto una sociedad que no tenía protección constitucional para la libertad de palabra y que carecía de las normas más elementales de cualquier sociedad democrática cuando Shakespeare era un niño un católico rico llamado John Felton fue arrastrado por las calles y descuartizado por haber hecho pública una copia de una bula papal y afirmar que la reina no había sido nunca la verdadera reina de Inglaterra pocos años después el verdugo cortó la mano derecha a un pulitano John Stubbs por escribir un panfleto en el que denunciaba la propuesta de matrimonio de la soberana con un católico francés el encargado de repartir el panfleto entre la población fue mutilado de la misma manera castigos igualmente severos por manifestaciones de palabra o por escrito consideradas delictivas por las autoridades siguieron produciéndose durante los reinados de Isabel I y Jacobo I Shakespeare debió de asistir sin duda a alguno de esos espectáculos espantosos además de marcar los límites de lo que era la expresión admisible que le convenía respetar esos suplicios revelaban muchas cosas acerca del carácter de las personas en momentos de dolor y sufrimiento insoportables revelaban a sí mismo muchas cosas acerca de los temores y los deseos del público precisamente las pasiones que constituían el repertorio del escritor su fuerza como artista procedía de las personas y en consecuencia se impuso el objetivo no ya de ser un escritor para una camarilla encontrando un nicho profesional en la casa de un mecena sofisticado sino un autor popular capaz de seducir a las masas para que gastaran sus cuartos a cambio de emociones fuertes las putas y marineros del globo esas emociones a menudo bordeaban la transgresión de ahí los constantes llamamientos de los moralistas de los ministros de la iglesia y de los funcionarios públicos exhortando a cerrar todos los teatros pero Shakespeare era consciente de donde radicaba el peligro desde luego sabía que se consideraba alta traición afirmar por medio de escritos obras impresas sermones discursos palabras o dichos que la soberana era hereje cismática infiel usurpadora de la corona o tiránica y sabía también que para un dramaturgo cualquier reflexión crítica sobre mensajes de los personajes poderosos de la época o sobre asuntos controvertidos era un asunto muy atractivo y peligroso al mismo tiempo su colega Thomas Nash logró librarse por piernas de la cárcel tras emitirse una orden de arresto por sedición contra él Ben Johnson acabó la amideciendo en prisión acusado de cargos parecidos Thomas Kidd murió poco después de ser torturado en el curso de una investigación sobre el hombre con el que compartía la vivienda Christopher Marlow y Marlow mismo murió apuñalado por un agente secreto al servicio de la reina era muy importante saber dónde pisaba uno verdadero maestro del ángulo oblicuo Shakespeare proyectó prudentemente su imaginación lejos de sus circunstancias más inmediatas y evitar la cárcel no era su único motivo no era un insatisfecho resentido empeñado en socavar la autoridad de tal señor o de tal obispo y menos aún en desafiar a su soberana o fomentar la sedición iba camino de convertirse en un hombre rico con sustanciosos y continuos ingresos procedentes de las entradas del teatro de sus inversiones en bienes inmuebles del comercio de bienes de consumo y ocasionalmente del préstamo de dinero con discreción no le interesaban en absoluto los desórdenes sus obras reflejan una profunda aversión por la violencia incluso o quizá especialmente por la llamada violencia basada en los principios dirigida contra la autoridad establecida pero sus obras reflejan también una aversión por los estereotipos aprobados por el gobierno reproducidos una y otra vez en textos como las homilías sobre la obediencia no tenemos nosotros homilías sobre la obediencia no podríamos enumerar uno por uno todos los dioses de la ciudad que todavía exigen de nosotros la obediencia es posible pensar que podamos pensar sobre nosotros mismos pensar sobre nosotros mismos no corear eslóganes no repetir consignas no acudir a manifestaciones que podamos pensar en nosotros por nosotros mismos en cuestiones tales como el cambio climático el feminismo la izquierda la comunidad la distribución de la riqueza la acumulación del poder la soberanía la identidad no hay sobre todo esto homilías de la obediencia no hay especialistas en hacernos obedecer creyendo simplemente que estamos contribuyendo a algún tipo de liberación tópicos reaccionarios repetidos por los oradores como si fueran loros en acontecimientos públicos como por ejemplo citas electorales o ejecuciones y remachados hasta la saciedad por curas oportunistas deseosos de obtener un beneficio superior quizás Shakespeare pensara que la estrategia oficial tenía justamente el efecto contrario que se pretendía que tuviera pues no venía más que reforzar la idea de que todo el sistema de valores era un fraude monstruoso fue el sir Thomas More del que Shakespeare tomó prestados tantos elementos para crear su retrato de Ricardo III el que expuso la situación con más claridad casi un siglo antes cuando considero los sistemas sociales sean cuales sean nosotros podríamos decir incluido el nuestro que predomina en el mundo moderno es decir en nuestro mundo y estas son palabras de la utopía de Moro no puedo ver en ellos Dios me ayude más que una conspiración de los ricos es posible pensar que nosotros todavía podamos realmente comprender hasta qué punto lo que Thomas More llamó utopía y Shakespeare expresó con una contundencia mucho más eficaz que la del canciller de Inglaterra en la tempestad es posible que nosotros podamos insisto pensar sobre todo eso por nosotros mismos Shakespeare encontró la manera de decir lo que tenía que decir y un lector de Shakespeare es aquel que precisamente puede encontrar en Shakespeare la manera de decir lo que tenga que decir cuando Wittgenstein insisto dice que Shakespeare fue sobre todo un creador del lenguaje quiere decir que no fue un creador del lenguaje egoísta que se quedara para sí ese lenguaje ese lenguaje de Shakespeare que seguramente inspiró la biblia del rey Jaime ese lenguaje de Shakespeare es hoy el lenguaje más completo y más acabado que tenemos para examinar todas las cosas de este mundo y seguramente aquellas que deberían parecernos más ridículas de todas las políticas cuando se convierten en las más amenazadoras de todas de este modo y a pesar de que hombres más sabios han visto algo decepcionante en él este panfleto de Grimblatt se convierte en uno de los libros que hay que leer cuanto antes quizá antes de que podamos dejar de existir a algunas representaciones teatrales muchas gracias de que se convierte